Hola familia, bienvenidos a este video. El tema de hoy es Persección como Interpretación. Cada persona tiene su mapa mental, su manera particular de percibir el mundo. No puede definir el todo territorio, no uno ases la verdad absoluta. El cerebro busca el mundo como era útil en el pasado y en la mejor manera posible para tu sobrevivir. Escribir toda la información sobre ti en tu inconsciencia que conoces sobre ti. Historia de familia, valores, creencias, esperanzas. Cuando quieres hacer una decisión, una ruta rápida es creada con esta toda la información, haciendo que te repiten el pasado continuamente. Ahora te puse, ¿a qué distancia ves que te elegís? No ves el mundo como es, pero como eres, y finalmente te haces el inconsciente, el inconsciente dirige tu vida y lo llamas destinado. Eso es todo para hoy, nos vemos en el próximo tema, y gracias por escucharme a mí. Adiós, adiós. Recuerda, seguidme en mis redes sociales, ya me consiente.